La mexicana se acababa de dar una ducha. El video el cual fue compartido por el portal de noticias Tocchisme dejó a los usuarios con la boca abierta pues es de las pocas veces en que se le pudo ver a Talía al natural. Recordemos que la cantante se encuentra promocionando su nuevo material discográfico el cual ha sido bien recibido por el público. Su más reciente promoción fue en la Ciudad de México donde estuvieron miles de fans esperando su llegada. Cabe mencionar que mucho se ha dicho sobre su actitud de estos últimos días pues el periodista Pepillo Origel, dijo que la famosa ha dejado de buscar a varias amistades que tenga en el país desconociendo el porqué. Por si fuera poco el mismo programa del periodista reveló como el equipo de seguridad jalonea a los fans del artista después de tomarse una foto con ella por lo que fue muy criticada. En esta nota En esta nota